Saludito buena El negro y el blanco Me hubiera bastado una palabra Para que sanaras tu mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria Pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido Es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Goza bajo el trombonado Y es la cremosa que está sonando ahí Luis Miguel contigo, mami En un poco más Y es la cremosa que está sonando aquí Y es la cremosa que está sonando ahí Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido Que es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Dingo, dingo, me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Porque lo nuestro terminó Dingo, dingo, oigo un sonido Que es la campana del olvido Que anuncia el fin de nuestro amor Dingo, dingo, es mi castigo Por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Escucha esta Dingo, dingo, oigo un sonido Que es la campana del olvido Sentimiento del mundo Oye como suena esa cremosa Suena chequecito Hoy he venido a tu casa Porque quiero hablar con tu mami Decirle que yo te quiero Que sin ti no sé vivir Yo sé que ya no me quieres Pero yo te quiero A ti Y es que no puedo aguantar En lo que siento Por favor déjeme hablar Decir lo que siento Yo no puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Porque sin ti yo me muero Porque sin ti yo no puedo No entiendo por qué tu madre No quiere saber de mí Si tantas veces le he dicho Que te voy a hacer feliz Y es que no puedo aguantar Lo que estoy sintiendo Es un amor tan inmenso Que me está rompiendo Mi pobre corazón Que muere por tu amor Mi pobre corazón Que muere por tu amor Yo no puedo dejar de quererte No puedo dejar de adorarte Porque sin ti yo me muero Porque sin ti yo no puedo No puedo dejar de adorarte Música Yo sé que tú eres mi niña, pero yo te quiero así Y sé que tú a mí me quieres, porque tú eres muy feliz Pero tu madre se opone a que yo te quiera Dime si es que ella pretende ver que yo me muera Yo no puedo dejar de quererte, no puedo dejar de adorarte Porque sin ti yo me muero, porque sin ti yo no puedo Yo no puedo dejar de quererte, no puedo dejar de adorarte Porque sin ti yo me muero, porque sin ti yo no puedo Escucha esto, muere por tu amor, yo no puedo dejar de quererte Solo Luis Miguel de la Marga Tengo una casita de palo, duermo en una maca de guano y lloro Porque ella no está a mi lado y no tengo nada Para ofrecerle a mi dulce amada Su padre conmigo no quiere nada Solo porque yo no tengo lana Ya estoy cansado de verlo reír Cuando en mi moto yo voy por ahí Me pasa por el lado en su coche del año Me mira y se sorríe, ja, que pobre diablo Ella se entristece al verlo reír Él no se da cuenta de lo que ha de venir Que con su apellido nacerá una criatura con sangre de guano Oh, 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 oh Luis Miguel de la Marga El tumba brillos No me ataje, no Ay, no Resume De sangre azul y de mucha plata De trajes finos y de corbata Quiero un pretendiente de clase alta Ella solo es feliz conmigo y me ama La veo solo el fin de semana Cuando su padre no está en la casa Ya estoy cansado de verlo reír Cuando en mi moto yo voy por ahí Me pasa por el lado en su coche del año Me mira y se sonríe ¡Ah! ¡Qué pobre diablo! Ella se entristece al verlo reír Él no se da cuenta de lo que ha de venir Que con su apellido nacerá una criatura con sangre de guano Cada vez que yo te veo Quiero decirte, mami Que contigo empieza mi vida Y eso termina sin ti No notas que ya no canto como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba Los notos lentos No están bebiendo Música Oiga, la guitarra que tiene Mambo Oye como suena esa cremosa Música No notas que ya no canto como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba Andame en busca de un amor Desde hace varios años Andame en busca de un amor Desde hace varios años Un amor puro y sincero Para tenerlo a mi lado Un amor puro y sincero Para tenerlo a mi lado Mucho tiempo caminando Hay de mujer en mujer Mucho tiempo caminando Hay de mujer en mujer Y nunca el amor de mi vida En esos caminos Nunca yo no pude ver Al final de mi camino Me encontré una linda niña Al final de mi camino Me encontré una linda niña Estremeció mi corazón Estremeció mi corazón Ella es lo que quería Estremeció mi corazón Ella es lo que quería Ya yo llegué Ya yo llegué Donde yo quería llegar Ya yo llegué Donde hay felicidad Ya yo llegué Donde se me sabe amar Ya yo llegué Donde formaré mi hogar Ya yo llegué Ya yo llegué Ya yo llegué Luz y ahora Baila machata Mira como lo goza Rimo Santana Y el conde fiestoso Música Música Todo lo creí perdido Al buscar y no encontrar Todo lo creí perdido Al buscar y no encontrar El amor puro y sincero El que ahora podía hallar La pureza y la nobleza Yo se la noto en la cara La pureza y la nobleza Yo se la noto en la cara Es una virgen mi niña Es una virgen mi niña Lo que tanto yo buscaba Es una virgen mi niña Lo que tanto yo buscaba Ya yo llegué Ya yo llegué Donde yo quería llegar Ya yo llegué Donde hay felicidad Ya yo llegué Donde se me sabe amar Ya yo llegué Donde forma de mi hogar Ya yo llegué Ya yo llegué Ya yo llegué Ya yo llegué Oye Oye Tú Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca a mi cabeza Solo quieres que te hablen de amor Yo Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Porque no quiero dañar tu camino Si Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años Niña Niña Dios azules Tú me enloqueces Porque no me entiendes Porque no me entiendes Porque no me entiendes José Moreno Soy yo Soy yo Luis Miguel de la Madre No me entiendes Si, no puedo negar que yo a ti te quiero Porque tú eres mi tesoro mañadero Cuando te veo me siento feliz Pero espera que Pase el tiempo Futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años Trece años No están bebiéndolo muchachos De trece años Semillas De humos azules No me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? 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 No me entiendes? No me entiendes El Primo Jairo, vamos a esto, el Tío Avión, Richard y los muchachos, activos. Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mi sentimiento Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando esté frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y descubro que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa Ahora con mucho más mambo Y sigue la cremosa Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja su piel Siento celos del sol que alumbra y que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Que lo entiende la margen ¿Qué te parece, Victoriano? Saludito para Pocho La gente mía de Los Alcarrizos Activa 24-7 Mi Nelfi era una niña hermosa Mi Nelfi todo lo tenía En el colegio que en el colegio que todos la veíamos Ella era callada equivocada con su sueño de fama Mi Nelfi de los consejos siempre se burlaba Con trece años Con trece años una pierna callada Y no sabía que algo la esperaba Sus padres siempre le aconsejaban Que llega tarde casi todos los días Acompañada de algunas amigas Todas parecen de la mala vida Mi Nelfi de los consejos siempre se burlaba Con trece años una pierna callada Equivocada con su sueño de fama Mi Nelfi de los consejos siempre se burlaba Con trece años una pierna callada Y no sabía que algo la esperaba Música Luis Miguel de la Mare, el tumbadrío Mi delfía era una niña hermosa Una fiesta nunca se perdía Pero viajar era su sueño de fama Y cuatro veces le negaron la visa Desesperada preguntó qué pasa No es por dinero que no puedo viajar Y sus padres lloraron enseguida Porque su hija tiene la enfermedad Mi delfía De los consejos siempre se burlaba Con trece años una pierna callada Equivocada con su sueño de fama Mi delfía De los consejos siempre se burlaba Con trece años una pierna callada Y no sabía que algo le esperaba Y no sabía que algo le esperaba Oye Echa Saludito para la prima Michelle El primo Anthony La gente mía de Higüey Vamos a esto Yo Yo Que he sabido buscar y cambiar quereres He llenado mi vida de placeres He vivido mi vida como un rey Menor y amor Y mujer Que en mi vida he tenido mil mujeres He tomado ron sin control Y ahora me castigan los placeres Un dolor Y tristeza La vida me ha enseñado que hay mil formas De saber como se quiere Pero el tiempo ya no es suficiente En mi cuerpo habita un gran daño De un amor que quiso acabar con mi vida Pero sí Pero sí Que lo logró Mujer Sin pensarlo El cirano se ve en la cara Y eso a mí Me está matando Con mi vida Está acabando En mi cuerpo En mi cuerpo habita un gran daño Un amor lo hizo sin pensarlo Me dijo que su cuerpo estaba limpio Pero no Eso era falso Además, como se lo haría Sin pensarlo Pero no Música Con mi canción Yo le quiero aconsejar a todo el mundo Que en la calle hay que saberla caminar Para que no sufra como estoy sufriendo ahora En mi cuerpo La tristeza Música Yo Que he sabido buscar y cambiar quereres Que he llenado mi vida de placeres Que he vivido mi vida como un rey De amor Y mujeres La vida me ha enseñado que hay mil formas De saber como se quiere Pero el tiempo ya no es suficiente Música En mi cuerpo Habita un gran daño De un amor Que quiso acabar con mi vida Pero si que lo logró Mujer sin pensarlo Música El cirano se ve en la cara Y eso a mi me esta matando Con mi vida Esta acabando Música El cirano se ve en la cara Y eso a mi me esta matando Con mi vida Esta acabando Música En mi cuerpo habita un gran daño Un amor lo hizo sin pensarlo Me dijo Me dijo que su cuerpo estaba limpio Pero no Eso era falso Música Chole Una de las viejas De las viejas de atrás Música Toma, 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 toma Música 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 Luz amarilla era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba Si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recolló lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Y se fue De mejor vida Y se fue En busca Chimilina Rosa María pronto se da cuenta que las cosas no eran como ella pensó Al poco tiempo se ve sin dinero y la pobre María no sabe qué hacer Y como no sabe hacer de nada terminó en la puerta de un cabaret Donde vende todos sus encantos como era muy linda le iba muy bien Mi Samaría, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Vamos allá! Samaría, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Dame Romo que estoy seco Hoy Luisa María ya no es una niña, es toda una mujer Dame Romo, Jairo, Romo Ella es su familia y a pesar de todo se siente feliz Y su madre mirando hacia el cielo a Dios solo le pide que cuide su hija Luisa María no se daba cuenta que poquito a poco se le va la vida Hasta que llegaron los problemas y decide hacerse una revisión Luisa María, gran sorpresa se llevó Luisa María, gran sorpresa se llevó Toda su vida y sus mejores años se desvanecieron en un cabaret Luisa María, casi moribunda regresó a su tierra que le vio nacer Y su madre lloraba de penas ver lo que quedaba de su pobre hija Y una tarde de sus 20 años en brazos de su madre se murió María Y se fue y ya no volverá 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 Te fuiste, no le hiciste caso a este pobre hombre Que se quedaba destrozado y solo, triste y amargado Y sin saber qué hacer No se me olvida cuando me gritaste en mi propia cara Que yo era pobre y que no te daba lo que tú buscabas Y yo tan solo quedé confundido Yo no entendía por qué tú lo hacías Si tan alegre juraste ante un padre que me amarías Y con tristeza tuve que aceptarlo Que tenías un corazón de dinero Que te entregabas solo por riqueza, no por amor Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, te has pagado mal Corazón de dinero, hoy te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, te has pagado mal Corazón de dinero, corazón de dinero, te toca a ti tener que llorar Corazón de dinero, yo Jesucristo, amor Corazón de dinero, soy Jesucristo, amor Es Miguel Br00 overcome, el trumbo brillo Y es que la vida tiene su jugada Todo el que la hace algún día la paga Pues vida un hombre te ofreció el cielo y no te dio nada Y hoy me da pena tener que decirte Que ya tu amor es historia pasada Que aunque me ruegues pidas de rodillas Por ti no siento nada Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, has pagado mal Corazón de dinero, y te toca a ti Tener que llorar Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, has pagado mal Corazón de dinero, y te toca a ti Tener que llorar Corazón de dinero, eso tienes tú Corazón de dinero, has pagado mal Corazón de dinero, y te toca a ti Tener que llorar Llora Dime Jairo Que lo que es el hombre tuyo sonando aquí Con DJ Sol Luis Miguel de la Malga Vamos a esto Si esto no puede continuar Jamás, jamás me hubieras hablado de amor Me hubiera alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiarte Cuando vengas a darte cuenta Que jugaste con quien de verdad te ama Será tarde porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Y duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando uno quiere Don't forget me Luis Miguel de la Marga No va a ser fácil olvidar Ha sido un golpe duro para mí Es triste después de ser tan feliz Llorar Como mentirle al corazón Con cosas que valían la realidad Que te costaba hablar con la verdad Por Dios Dices que no ha pasado nada Que así mismo si me cortaste las alas Por capricho me tiraste del mazal Precio derrumbaste un ideal Mi vida estaba enamorado Como un niño Pero vienes y te ensañas Por capricho Porque estás acostumbrado A lo mismo a jugar Solo a jugar Y duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando uno quiere Hasta aquí llegó el mix Gracias por acompañarme Se me cuida mucho Luis Miguel de la Marga El hombre de Jairo Salud, salud